Hasta el año 2008 únicamente el cártel liderado por Arturo Beltrán Leiva controlaba Morelos, tras su deceso esta organización delictiva se convulsionó y sus lugartenientes se disputaron el territorio, divididos en Guerreros Unidos y Los Rojos. Al final del gobierno de Graco Ramírez en el 2018, se pulverizaron estos dos grandes grupos criminales en 14 células delictivas que han generado violencia en toda la entidad. En el caso de Cuautla la situación se agravó aún más, debido a que los jefes criminales fueron capturados, y los sicarios improvisaron la administración de los negocios delictivos sin más argumento que el uso de las armas. En esa ciudad los grupos que ahora se disputan el control del territorio son Gente Nueva y la Unión de Tepito, que aparece recientemente en el mapa delictivo morelense, durante el actual gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Estas organizaciones delictivas administran su violencia para no calentar las plazas y sobrevivir a los operativos que el gobierno federal realiza en su contra, pero a partir de 2023, la familia michoacana dirigió sus intereses a controlar el estado de Morelos, lo que ha generado un repunte en la violencia. Los principales negocios de estas organizaciones criminales, son la extorsión a particulares y ayuntamientos, el secuestro exprés, la operación de organismos municipales, principalmente el agua y la basura, el control de los taxis o transporte por aplicaciones y en casos extremos como Cuautlá, el control de tortillerías, estacionamientos, carnicerías, restaurantes, hoteles y bares entre otros. El narcomenudeo sigue siendo uno de los pilares de sus ingresos. Los grupos delictivos en Pugna en Morelos son el cártel Jalisco Nueva Generación, que opera principalmente en la zona metropolitana, la familia michoacana, en la zona metropolitana y el sur de Morelos, y los mayas, que controlan desde su interior instituciones policíacas, con presencia en casi toda la entidad. Estas tres organizaciones libran la principal disputa del territorio. Aparte, están Guerreros Unidos y Los Rojos, que mantienen una disputa por municipios de la región sur-poniente, los primeros desde Miacatlán y los segundos desde su bastión, Amacuzac. Los colombianos se disputan Cuautlá con Los Linos, con presencia además en Yautepec. En esa misma lucha aparece el comando Tlawica, con presencia en Cuautlá y Yautepec, y la unión de Tepito en Cuautlá. Estas organizaciones son las que han desatado la pelea más encarnizada. El señor de la B tiene registro de su presencia en Temisco, el Seben en Cuernavaca, y Los Aparicio y el cártel del noreste en la zona metropolitana. Todos los días el mapa de alianzas y confrontación cambia debido a los intereses de cada líder del grupo criminal en específico. Casi todos los grupos delictivos están conformados por familias criminales de tercer y hasta cuarta generación dedicada a Lampa, con abuelos en la cárcel, otros incluso tienen referencias históricas de participación en actos criminales, como Los Mayas, una de las organizaciones criminales más antiguas de Morelos. Para resistir el embate de las grandes organizaciones delictivas, la mayoría de ellos ahora está agrupada en una federación que tiene como objetivo oponerse a la entrada de la familia michoacana y se autodenominan los de siempre, varias de estas agrupaciones han construido sus propios lazos con la política para poder gozar de impunidad institucional, como fue el caso de la jefa, Rosario Herrera Oester Huitrón, cuya hermana lideraba el partido Redes Sociales Progresistas. Pero además de estas disputas, hay otra guerra criminal que se avecina, y es la de la familia michoacana y los tlacos. Luego de revelarse que a inicios de año cuatro obispos de la iglesia católica facilitaron las negociaciones entre los líderes de la familia michoacana y los tlacos en el estado de Guerrero, mismas que no pudieron concretarse en una tregua, Pablo Ferri periodista del país, detalló que como parte de las pláticas, ambos cárteles habrían acordado que sus disputas se dieran pero en el estado de Morelos. Según el periodista, los tlacos habrían ofrecido a la familia michoacana salir de Taxco a cambio de Iguala, pero la familia michoacana se habría rehusado a esta condición, por lo que ambas organizaciones criminales acotaron que una posible disputa entre ambos bandos criminales, se redimiría en un futuro en el estado de Morelos. Y todo indica que eso ya se concretó, el pasado mes de abril del presente año, la familia michoacana advirtió que la plaza tiene dueño, mediante una cartulina encontrada junto a restos humanos. La plaza tiene dueño y es de la familia michoacana, aquí mandamos nosotros, ni el Barbas, ni los de siempre, ni los que dicen llamarse unión guerrerense y morelense los tlacos, pura familia michoacana citaba el mensaje. Un mes después en el paso express Tlawica de Cuernavaca, una de las vialidades principales de Morelos por su conexión con la ciudad de México y Acapulco, aparecieron varias narcomantas atribuidas a la familia michoacana. Mensajes con los que el grupo criminal se asumía nuevamente como dueño del territorio. Los señores Don Pez y Don Fresa le dan la bienvenida a Cuernavaca Morelos, podía leerse en el texto. El Pez y el Fresa son los apodos con los que respectivamente se les conoce a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, máximos jefes de la familia michoacana. Como parte de esta oleada de promoción sobre su presencia en el estado, el grupo liderado por el Pez y el Fresa también lanzó amenazas en contra de las autoridades. Tu Guarneros, bien que sabes que estamos aquí, así como proteges a Abel Maya te va a cargarla, señalaba un mensaje colocado en el municipio de Temisco el día 12 de abril. La advertencia iba dirigida a José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de seguridad pública. Posteriormente la localización de un narcotúnel, con restos humanos dentro, encontrado el pasado 13 de junio en el municipio de Miacatlán y que según el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, podría, muy probablemente tratarse de integrantes de la familia michoacana. Miacatlán se encuentra ubicado entre Taxco de Alarcón y Cuernavaca, dos de las zonas a donde se presume que la familia michoacana ya llegó, y es responsable del incremento de la violencia por las disputas territoriales. Y bueno, se puede adelantar que ahí se localizó lo que se puede llamar un narcotúnel, donde se localizaron restos humanos. De la información de inteligencia que todavía no tenemos formalizada para una formulación de imputación, estaríamos hablando que muy probablemente se trate de integrantes de la familia michoacana. Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional identifican como uno de los líderes principales de la familia michoacana en Morelos, a Luis Gómez alias Calimán. Él se habría encargado de expandir las operaciones del grupo criminal por la entidad morelense y el Estado de México. Reportes pendientes de confirmación oficial, refieren que este supuesto cabecilla sería el encargado de buscar el asentamiento del grupo delictivo en más municipios, a partir de las pasadas elecciones del 2 de junio. Gracias por ver el video.